Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ojalá que todos estén muy bien. En esta oportunidad les quiero mostrar un Ernest Borel Cocktail Kaleidoscope. Borel empezó a fabricar este modelo en 1953 hasta más o menos los años 80. Y es un reloj, como pueden ver, absolutamente hipnótico. Es un reloj guapísimo. Creo que es un diseño maravilloso de Borel. Ha tenido un enorme éxito en su momento. Como ven, mi reloj está muy usado. Ya lo compré usado, pero yo le di bastante batalla. Ya hace algunos años decidí guardarlo en mi caja y guardarlo para mi colección personal. Creo que no dije que monta un calibre Synchron 16, pero también está firmado como Borel 20. Para que se den una idea del tamaño que tiene este pequeñín, lo voy a poner al lado de mi orient, el que estoy usando hoy. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.